Solitaria camina en la orquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad, pasa en caminar los niños sin verlos jamás La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina quiere pena y dolor La Virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él 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 Sal a las noches llorando por él Yo creo que hay cours en las noches llorando por él No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. No, 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 no. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te hubieras en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, si no supiste amar, si no supiste amar. No, 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 no. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. No, 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 no. Si no supiste amar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Me iré con el sol cuando muera la tarde Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo, por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar No supiste amar, ahora te puedes marchar Solo inviste bajo el sol En la playa busco amor De viaje y de un lugar para mí Gente es bien, gente es bajo Con las aguas, luz y sal y ruge Bebé, el calor sube en manos De pronto flash, las chicas en bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, las chicas en bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, las chicas en bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, la chica en bikini azul Me mira y no más, esa ya es mi oportunidad Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar Este es uno,za ya es mi oportunidad Me mira y no más bajar Yo tengo el azul y no me sentir Claro, cuando me, digo el azul y no me sentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!